Buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de presentación del libro del profesor Jorge Ruffinelli, Víctor Gaviria a los márgenes al centro, que servirá también como introducción para la posterior proyección del largometraje Rodrigo de No Futuro, la ópera prima como largometraje de ficción de Víctor Gaviria, que también nos acompaña hoy. La sesión tendrá en este sentido dos partes diferenciadas, primero la presentación del libro propiamente dicha y después una breve introducción a este largometraje. De momento, a mí respecta, voy a hacer de moderador de la mesa presentando al autor del libro, puesto que ese es el objetivo fundamental del acto. Voy a presentar al profesor Jorge Ruffinelli, le voy a dar la palabra para que nos describa, nos comente, nos presente él mismo este trabajo magnífico que probablemente algunos de ustedes ya conozcan. No me voy a extender en la presentación, diré simplemente que Jorge Ruffinelli es actualmente profesor en la Universidad de Stanford en los Estados Unidos, ha enseñado previamente en universidades en Argentina y en México, ha sido editor de diferentes revistas, ha formado parte de numerosos jurados de premios literarios y festivales internacionales, es autor de numerosos libros y también innumerables artículos. No quiero extenderme en el detalle, sí mencionar, aunque solo sea porque a mí me impresiona particularmente que haya tenido el valor y la osadía de acometer este proyecto, el que va a ser su trabajo de inminente aparición, espero ya una enciclopedia del cine latinoamericano que se publicará en México en distintos formatos, en formato libro, en formato CD-ROM, y que es una obra verdaderamente impresionante, aunque solamente sea desde el punto de vista del volumen, de las dimensiones, porque recoge 2.500 entradas correspondientes a 2.500 películas latinoamericanas, lo cual de por sí es realmente impresionante, pero sobre todo es impresionante porque no se trata de una obra colectiva, sino de una empresa individual y con toda seguridad este texto, este libro o este CD-ROM se va a convertir en una obra de referencia inexcusable para todos los estudiosos del cine latinoamericano. Pero el libro del que hoy nos corresponde hablar es esta monografía, este estudio sobre el cine de Víctor Gaviria, que está centrando estas actividades de la Casa de América esta semana en presencia del propio realizador y creo que no me corresponde a mí, sino al propio autor, pues describir cuál es el contexto, la génesis de este trabajo, de qué manera lo ha enfocado, qué es lo que le ha interesado en la obra de Víctor Gaviria y de alguna manera, pues presentar el planteamiento y los resultados de este libro, así que le cedo ya la palabra al propio Jorge Ruffinelli. Gracias, Alberto. En estos cinco días creo que ya van, que llevo en Madrid con mi esposa, además del jet lag, del cual me ha costado mucho recuperarme, creo que hoy estoy saliendo de esa, diríamos, maldición de los viajes contemporáneos modernos. A pesar del jet lag, o para compensar, he tenido por lo menos dos regalos en esta visita. Y un regalo ha sido estar, haber estado y seguir estando cerca de Víctor Gaviria y escucharlo. Porque para mí es un hermoso placer escuchar su sabiduría sobre cine. Yo creo que después de haber escrito este libro, tengo que volver a sacarme el sombrero cada vez que lo escucho hablar de los actores naturales, porque eso me revela, como ha sucedido hace un par de días, me revela el asombroso dominio que él tiene y que ha ido adquiriendo, porque como él decía, él nunca fue actor y nunca estudió cine, sino que fue aprendiendo a hacer cine con la misma práctica. Eso ha sido y sigue siendo, como digo, un regalo inapreciable. El otro regalo es en este momento que Alberto Elena haya aceptado moderar esta mesa, presentar este libro. Es otro de los regalos que atesoro porque admiro mucho a Alberto Elena. Yo pensaba también, debo hacerlo, agradecer a Casa de América la publicación de este libro. El hecho de que Casa de América, que no es una editorial, de alguna manera se haya salido de esa práctica, de su propia actividad y haya publicado este libro. Y lo que estuve reflexionando anoche y hoy, anoche porque todavía tenía el insomnio, es que no se trata solo de la publicación de un libro, se trata también de un acto de sabiduría de parte de Casa de América y de Teresa Toledo, por supuesto, que ha sido una gran motivadora de esta publicación. Porque, lo dije durante nuestra conversación ayer, Víctor Gaviria es uno de los grandes directores que América Latina está ofreciendo al mundo en este momento, es un hombre joven. Nosotros estamos, los latinoamericanos, por exceso de modestia, nunca hablamos de nuestros grandes maestros del cine, o esperamos a que se mueran. Es decir, bueno, Glauber Rocha es un enorme, excelente maestro del cine, Gutiérrez Alea es un maestro del cine, Torre Nilsson es un maestro del cine, pero también los que están vivos son jóvenes y tienen muchas películas por delante, otras 20 películas. Ayer nos decía Víctor que sus amigos le dicen, ya no debes seguir haciendo tantas películas sobre el narcotráfico o sobre niños abandonados, porque las tres películas que ha hecho parece que son 20, son tan intensas, tan extraordinarias, que parece que son muchas. En ese sentido, él no me ha pedido consejo, pero yo te diría, haz las películas sobre los temas que tú quieras, y si en el futuro quieres trabajar sobre actores profesionales, hazlo. Si quieres adaptar una novela o 10 novelas, hazlo. Si quieres volver al tema del narcotráfico de los niños abandonados, hazlo. No te sientas tampoco limitado por ser Víctor Gaviria, y por tener que seguir haciendo cine de Víctor Gaviria. Pero eso lo conversaremos en otro momento, es consejo no pedido. Es uno de los grandes directores, y creo que de los grandes directores, no latinoamericanos ni colombianos, grandes directores de cine que tenemos, que América Latina está entregando al mundo. Y lo que estaba pensando es esto, nosotros estamos ahora en la residencia de estudiantes, y de aquí a 50 años, digo 50 años para ya tener una fecha a tope en la que muchos de nosotros no vamos a estar aquí. Dentro de 50 años, voy a decir, bueno, en la residencia de estudiantes vivió 7 años, Buñuel, y tuvo varias visitas Víctor Gaviria. Y Casa de América, ah, ¿qué es Casa de América? Ah, es aquel lugar magnífico, maravilloso, que publicó el primer libro sobre Víctor Gaviria. Pues este es el primer libro, no va a ser el último. Es decir, que reconoció a un autor extraordinario publicando esta obra. Esta obra que es una especie de documento, que es una especie de registro. Y ahí entramos un poco al libro. Lo que yo me propuse de alguna manera, puesto que no se trató de un libro en cargo, fue un libro personal, que en algún momento, conversando con Teresa Toledo, coincidieron nuestra admiración por Gaviria, y entonces se decidió hacer el libro. Lo que pensé es que no solamente yo podría darme la oportunidad de ejercer la crítica cinematográfica, escribir lo que a mí me parecía sobre las películas de Víctor Gaviria, esas tres o cuatro, con la otra película que hizo para televisión, Simón el Mago, o las casi 20 películas de cortometrajes que ha hecho también, y que se conocen muy poco. No solo arrogarme el derecho de un crítico, porque no soy crítico cinematográfico, sino buscar a aquellos que trabajaron en las películas. Por ejemplo, Rodrigo de No Futuro, que es la que se exhibe hoy. Porque cuando yo vi Rodrigo de No Futuro, sentí que estaba ante una obra maestra del cine, que me había conmovido enormemente, y sentí la necesidad de conocer a quien había hecho la fotografía, a los actores, pero los actores a los 10 años de Rodrigo de No Futuro ya habían muerto casi todos, quedaban muy pocos, por la misma violencia y por el hecho de que creo que la expectativa de vida de estos jóvenes era de no llegar a los 20 años de edad, ¿verdad? Y efectivamente eso sucedía, espero que no siga sucediendo en Medellín. Y entonces lo que hice es tratar de recoger, este libro es un libro de voces, es un libro colectivo donde hablan los actores, donde habla el director de fotografía, donde habla el propio Víctor Gaviria, y él mismo no leyó el libro hasta que se publicó, de modo que me comentaba cómo le había entusiasmado el hecho de que hay diferentes memorias, cada uno de los participantes tiene un diferente recuerdo de determinados sucesos de la película o de la filmación de la película. Y aquí voy a otra cosa, no sé si me estoy extendiendo mucho, pero ayer en la conversación, en la librería 8 y medio, yo prometí contar dos anécdotas que no están en el libro y que tienen que ver con la confección del libro. Una es la siguiente, que creo que les puede interesar, porque ustedes posteriormente van a ver Rodrigo de No Futuro. Cuando empecé a trabajar sobre la película, a verla muchas veces, la he visto muchísimas veces, supe que estaba basada, su origen, su germen, era un artículo periodístico que una joven periodista colombiana de Medellín había publicado en un periódico sobre un joven, 20 años o menos, que había intentado suicidarse tirándose de un edificio, una ventana, de un pretil, y entonces la señora que llevaba los tintos, que en Colombia no es el vino tinto, sino el café, lo convenció, de alguna manera lo convenció de que no se suicidara. Mientras abajo en la calle la gente que estaba mirando le decía tírate, tírate, arrójate, no nos hagas esperar, en fin, que había una cierta crueldad popular en esa situación. Ese artículo periodístico había salido en un periódico, se lo habían mostrado a Víctor, a Víctor le había gustado la idea, se había hecho un guión, después el guión varió, se modificó, porque Víctor conoció a ciertos jóvenes pistolocos delincuentes, entonces se abrió la historia, ya no era solo sobre este personaje Rodrigo. Bueno, pero yo tuve la necesidad, tenía la necesidad de leerlo, de leer el artículo originario, yo soy investigador en literatura, quiero ir a las fuentes, quiero ir a... Y bueno, Víctor, que no es el hombre más ordenado del mundo, sin duda no lo iba a tener, de modo que ni siquiera se me ocurrió pedírselo, era un artículo que había sido publicado 20, 25 años atrás. La autora, yo lo único que tenía como dato es Ángela Pérez Mejía, que era la autora, quien era, es decir, el mismo Víctor había perdido la pista de ella, no sabía dónde estaba, etcétera, pero creo, tampoco lo consulté, simplemente era algo perdido en el tiempo. Entonces, ¿qué hice? Bueno, me acomodé a la investigación contemporánea, es decir, si esto yo lo hubiera investigado 30, 40 años atrás, hubiera ido a la biblioteca del Congreso en Estados Unidos, hubiera revisado todos los periódicos de la época, de Medellín, que no sé si están todos, y después de dos o tres meses hubiera encontrado el artículo. Pero, como digo, accedí a las formas de investigación modernas, contemporáneas, y fui a google.com, y entonces puse Ángela Pérez Mejía, pero ¿cuántas Ángelas puede darme Google? Tal vez 50 mil, 100 mil, ¿cuántas Pérez puede darme? Muchísimas, Mejía, Pérez, incluso la combinación era abundantísima. Entonces, por intuición, elegí dos o tres, elegí tres, y les escribí, y conseguí sus direcciones electrónicas, y les escribí una breve mención. Yo estoy buscando a Ángela Pérez Mejía, autora de un artículo que fue el origen de Rodrigo D. No Futuro. Nada más, el único dato. Inmediatamente me contestó una de las tres, me dijo, yo no soy, lamentablemente, la persona que usted busca, bien, muy bien, gracias, y las otras dos no me contestaron. Una no me contestó nunca más, y la otra, a los diez días, me contesta, soy yo, ¿en qué puedo servirle? No he podido contestarle porque estaba de vacaciones. Profesora en la Universidad de Brandeis, Estados Unidos, me pregunta para qué la necesito, y entonces le explico, estoy haciendo un libro sobre Víctor Gaviria, y quisiera que usted, si es amable, tan amable, me diga en qué fecha, en qué periódico publicó su artículo originario, etcétera, etcétera. Entonces, ella me contesta y me dice, el artículo lo tengo aquí conmigo, si usted quiere se lo envío. Y si usted desea, le envío mi tesis, porque yo me licencié en periodismo, y la tesis fue el estudio de la evolución del artículo al guión y del guión a la película. Mi tesis completa se la puedo enviar. Y si usted quiere, yo fui muy, soy muy amiga de Ramiro Meneses, el actor que hace de Rodrigo D. en la película, recuerdo que salíamos juntos muchas veces, y él se enamoró de una amiga íntima mía, y entonces nos hicimos más amigos, y él me regaló un cuaderno con sus poemas y su dibujo, porque es un notable dibujante, de modo que también se lo puedo proporcionar. De modo que pasé, digamos, del insomnio y de la angustia a la alegría cuando recibo FedEx, un paquete grande con la tesis, el artículo, y los dibujos de Ramiro Meneses. Esa es la anécdota. Hay una entrevista con Ángela en este libro, pero no está esta historia, que es el origen de cómo yo llegué a acceder a esos materiales. Hay incluso una ilustración de ese artículo, y en la entrevista yo le pregunto a ella sobre el personaje real que dio origen a esta película. Bueno, la segunda anécdota tiene que ver con Ramiro, porque cuando yo voy a Medellín y a Bogotá e intento comunicarme con los participantes fundamentales de su cine, Ramiro me recibe en su casa en Bogotá. ¿Y yo qué esperaba? Yo esperaba un actor muerto de hambre, como son todos los actores, ¿verdad? Porque excepto Tom Cruise y Nicole Kidman, y todos los demás actores ganan muy poco dinero, ¿no? Y bueno, un actor latinoamericano está siempre tratando, ¿no? Rascando un poco de algún programa de televisión. Me encuentro una gran sorpresa, me encuentro un departamento de Ramiro, de un cibarita con grandes cuadros, con elementos que demuestran que esta persona tiene un gran gusto estético y vive, vive para la belleza. Me encuentro con un hombre extremadamente inteligente, brillante, que sabe hablar. Yo llevo mi cámara, como ahora nos están filmando a nosotros, llevo mi cámara, como su solapero, micrófono, y él se entrega, me habla. Claro, también me dice que él sabe cómo manejar las entrevistas, que a cada periodista le da una versión diferente de las cosas. Y yo digo, bueno, ¿cuál será la versión que me está dando a mí? Pero una persona muy amable, muy inteligente, un artista, incluso en su computadora, me muestra, después de la entrevista, el sketchboard de una película de largometraje que él quiere dirigir, me regala en video un cortometraje, se llama El Maestro, un cortometraje delicioso, unos 20 minutos que él ha dirigido. Un hombre que realmente despertó al arte, yo creo que te debe muchísimo a ti, por esa oportunidad que le diste de entrar en el cine. Bueno, él ha participado en televisión, en Bogotá, pero también me contaba, como sus propias anécdotas, cómo a veces los periodistas se acercaban a él y lo primero que le preguntaban es, ¿a cuántos mataste? Yo no maté a nadie, yo no era el pistoloco, ni nada, era un joven, en Medellín. Pero la idea, el estereotipo de que él tenía que haber sido un asesino, un sicario, etcétera. Bueno, el asunto es que cuando terminamos la entrevista yo me sentí con la mala conciencia que siempre tengo cuando hago una entrevista, y es que yo estoy arrancando algo a alguien, le estoy arrancando un pedazo de vida, le estoy arrancando algo, y no le doy nada a cambio, ¿verdad? Porque nunca he pagado una entrevista, nunca he remunerado una entrevista, tampoco creo que vaya por ahí el interés de hacer una entrevista. Entonces, y bueno, y Ramiro a mí no me conocía, de modo que también había una distancia de entrevistador y entrevistado que, bueno, normal, absolutamente normal. Yo había llegado a su casa, claro, previamente habíamos hecho la cita, había puesto mi trípode en mi cámara, había hecho la entrevista, pero seguíamos sin conocernos. Entonces, al terminar la entrevista le digo, hermano, en Colombia todo se dice, hermano, sí, algo aprendí. Digo, hermano, no te traje ningún regalo, nada valioso, nada, pero pensando en ti te traje este video de una película que salió en Estados Unidos que se llama Drumline, y que es de un equipo de bateristas, de una película muy bonita, que hacen duelo de tambores, de percusión, unos y otros. Y él se ve que conocía esa película, es decir, que había oído hablar de esa película. Entonces, se levanta y me abraza. Entonces, fue el momento que yo me di cuenta que él agradeció, ¿verdad? Que fue el momento de conexión, porque él pensó, este tipo me trajo una película que sabe que a mí me va a gustar. Así que ahí fue la primera conexión. O sea, no es un simple periodista que me va a preguntar a cuántos mataste, ¿no? Sino que ya me conoce cuando viene a hacerme la entrevista. Y me conoce por esa cuestión de arte, de pasión, ¿no? Porque él, el actor, la persona, Ramiro Meneses, de alguna manera tú también, Víctor, supiste captarlo muy bien, porque es el personaje que anda con los palitos de la batería, es el personaje que quiere ser músico, que quiere armar una bandita de música. Es decir, ahí no es el personaje original que quería suicidarse, y es el verdadero actor que está transmitiendo su deseo y su talento musical, un enorme talento musical. Entonces, esas son las dos anécdotas que quería regalarles. Para mí fue muy emocionante que Ramiro me abrazara, como agradeciendo el pequeño humilde homenaje de una copia, ni siquiera un original, porque no había salido todavía el original en mi video. Y bueno, he tenido otras sorpresas también, que son las sorpresas de la amistad. Es la anécdota que contamos el otro día también, de que yo quería conocer a Lady Tabárez, la actriz de La Vendedora de Rosas, y llegamos con un amigo a Medellín, se suponía que en un cine, en una sala íbamos a encontrar a Víctor, no estaba Víctor, terminamos de ver la película, y a la salida estaba Víctor, lo saludamos y me dice, aquí está Lady, te la traje porque tú querías conocerla. Y el otro día dijiste algo muy hermoso, y es que nosotros regalamos, ¿qué es lo que tenemos que regalar? Amigos, amigos. Conectamos unos amigos con otros, eso es lo único que podemos regalar, amistad. Y bueno, eso te lo agradezco, te agradezco que hayas hecho estas películas, te ruego, te pido que sigas haciendo más películas, y que escribas poesía, porque es un magnífico poeta, tiene siete u ocho libros de poesía, estuvimos leyendo unos poemas el otro día, y creo que eso hay que reconocerlo. A veces se dice un director de cine, tiene una mirada poética, bueno, sí, sí, pero no es la impostación literaria en el cine, que es otra cosa, la poesía en cine es una cosa, y la poesía en poesía es otra. No quiero excederme. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. No sabemos si al autor del libro le gustará escuchar, al menos públicamente, lo que el cineasta, que ha sido objeto del estudio, piensa del propio libro, pero como supongo que nosotros sí tenemos curiosidad, y tenemos el lujo de tener aquí a Víctor Gaviria, pues le voy a ceder también la palabra a él, para que haga algún breve comentario, si le apetece, sobre este primer libro, sobre su obra, sin duda no el último, pero probablemente tiene también alguna anécdota, o algún comentario jugoso que hacer al respecto. Bueno, no. Muchas gracias. A Teresa, muchas gracias. A Casa de América por haber hecho este libro, realmente ayer ella nos comentaba que había casi puesto en juego su puesto por este libro, y yo le decía ayer a ella, o lo que conversamos en noche y media en la librería, que yo creo que sobre todo fue el impacto de Lady Tavares, que estuvo aquí en Casa de América, y el impacto que le causó a ella, lo que está detrás de este libro. Porque Lady estuvo en el 98, a finales del 98, pues presentando la vendedora de rosas, y estoy seguro que su presencia maravillosa, que todos recibieron, tanto Teresa como todos los amigos de aquí de España, de Madrid, recibieron a esa niña tan hermosa, tan inteligente, tan natural, como si fuera realmente un olor perdido de naturaleza que ella traía y trae todos los días, incluso ahora que está en la cárcel también, yo siempre lo siento cuando la veo. Entonces detrás de este libro está Lady, estoy seguro que está ella, y el amor que le tienen a ella, especialmente Teresa. Yo le decía a, bueno, también me encanta mucho que estés aquí, Alberto, con nosotros, lo hemos tratado de invitar a nuestro festival allá en Antioquia, y ojalá algún día vaya, ¿cierto? Yo siempre quería conocerte, y te he leído tus cosas que hablan de ese cine, que nosotros hacemos, que es el cine de la periferia, e incluso tus artículos y tus libros, tu libro especial, pues tiene mucho que ver con este título también, que es el Ormágenes al Centro. O sea que muchas gracias por estar acá. Yo, yo, el libro, yo sinceramente, te digo Jorge, yo pensé que yo iba a leer, yo el libro no he sido capaz de leerlo enteramente, yo lo leo a trozos, a pedazos, lo leo como si, con miedo, porque no sé qué me voy a encontrar, yo cuando conocí a Jorge Ruffinelli, yo le pedí a él que me demostrara, pues me dijo que estaba haciendo, esa legendaria enciclopedia de cine latinoamericano, que está escribiendo, y de alguna manera ya conocemos parte de esa enciclopedia, porque yo le pedí que me mostrara sus artículos de cine colombiano, y como yo conozco las películas de cine colombiano, tengo mis criterios y tengo mis valores, digamos unos valores a veces muy sencillos, hay películas que digo yo son buenas, otras malas, otras pésimas, otras excelentes, entonces me pasó como, como 60 artículos de 60 películas colombianas, entre cortos y largos, y yo los leí con mucho interés, pero, y siempre me sorprendió el hecho de que, de que, de la precisión, o sea, de que son artículos de dos páginas, de página y media, dos páginas y media, la síntesis extraordinaria, la precisión del lenguaje, yo creo que Jorge Ruffinelli cogió el cine latinoamericano, digámoslo como, como un pretexto para escribir excelentemente, para pensar además, porque, eran críticas, como les digo, son películas que yo conozco, y por lo tanto contrasto mi opinión, y mi valoración con lo que él dice, luego cuando, o sea, que sé realmente, esos, digamos, los raptos de concentración, y de precisión, y de inspiración que tiene, cada que él se sienta a hablar de una película, yo personalmente, para mí no hay nada más difícil que hablar de una película, pues, es decir, obviamente por no ser crítico, y no haber ejercido nunca la crítica, ni haberme ejercitado en esa cosa tan difícil, que es la crítica de cine, entonces, conociendo esa, esa, esa penetración, esa inspiración tan tremenda, yo no he sido capaz de leer este libro, lo leo a pedazos, y ayer le decía, y repito lo que le dije ayer, ayer Jorge también empezó, un poco como lo mismo que dijo ahora, pues, y que yo le dije a él que me lo dijera, a mí personalmente, que no lo dijera delante de las demás personas, que era su admiración por estas películas, porque yo en el libro no, yo le decía ayer, que yo cuando leía pedazos de este libro, quería como tocar a la puerta a él y preguntarle, pero te gustó o no, te gustaron, porque de todas maneras, él nunca dice, si las películas son buenas o malas, sino que va más allá de eso, nosotros en general, deberíamos como ejercitar, como tomar ese principio también, digamos, lo de la dificultad de, de en general, como ejercitarlo en eso, de cuando hablemos de una película, nunca decir si es bueno o mal, nunca, negarnos a decir eso, a ver si somos, si estamos, si nos vemos obligados realmente a elaborar, y a desarrollar un pensamiento, es cierto, y yo creo que hay que hacer eso, y como ese juego, ese juego que juegan los, los adolescentes, de que uno no puede decir no, que es un juego muy bueno, porque a la media hora, ya está uno todo positivo, lo más de extraño, yo no sé si ustedes han jugado ese juego, que el que pierde no, pues le pone una pena, y entonces uno no puede decir no, y a la media hora te lo digo, que es como una especie de accesis, y uno ve el mundo como muy positivo, muy positivo, entonces, yo, el libro, y ayer le decía también a Jorge, el libro, es un libro, en cierto sentido, parecido a los procesos, como hemos hecho nosotros en nuestras películas, porque la verdad es que, en estas películas que hemos hecho nosotros, obviamente hay un director, porque tiene que haber un director, porque si no, sería una irresponsabilidad del director, no convertirse en tal, pero el autor no es el director, el autor es, el autor son tantas, tantas personas, que están allí metiendo, en el caso de, digamos, lo de lo que yo pretendo también, o lo que he aprendido a pretender, es hacer películas, como quien dice, colectivas, en donde es muy importante, tanto el que sabe el tema, como el que no sabe, y ese registro enorme, en todas las películas, digámoslo, en la vendedora de roces, por ejemplo, a veces, era muy lindo, porque a veces también, Jorge, los actores siempre, como las personas, que de pronto no tienen, el engaño del dinero, o de, porque no tienen, digamos, plata para regalar otras cosas, ellos también me regalaban, a mí los amigos, estos niños de la calle, ¿sabes a quién me llevan ellos? A sus amigos, y entonces, yo me acuerdo que, a mí me interesaban mucho, los amigos de ellos, aunque yo sabía, que no había, digamos, ellos me los llevaban también, para que yo los metiera, les hiciera casting, ni los metiera en un personaje, pero yo rápidamente, veía que no había, donde meterlos, pero me interesaba mucho, cuando, sobre todo, cuando, algunos de ellos, me llevaban, sobre todo, Alex, el que es Alex, en la película, me llevaba un amigo mayor, de él, pero súper, mucho mayor, o sea, se llevaban por ahí 15 años, o sea, que eran dos personas, muy distintas, de todas maneras, y, 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 de todas maneras, siempre, con mucho interés, a pesar de que no estuvieran directamente relacionados con el guión, yo los escuchaba muchísimo, porque, de todas maneras, esa voz de él, era, de alguna manera, la voz del, del, del protagonista, o sea, porque, la película empezaba a ser realmente, una, un cajón de voces, y, luego, también, en Sumas y Rezas, también hay, es un cajón de voces, de todo tipo de voces, como les digo, de la gente más humilde, a la gente, que más, estaba en el narcotráfico, incluso, alguna vez, me di cuenta, que realmente, hay un punto medio de la realidad, es que es donde la voz es más importante, por decirlo así, que es la voz, de, las, mientras más anónimas, las voces, a veces, son más importantes, no sé por qué, son como un punto de inflexión, y, mientras más humildes sean las voces, a veces, son más importantes, para uno, para, a partir de ahí, interpretar, por lo menos, tener un, como una, un punto de medición, de las importancias, hacia arriba, o hacia abajo, entonces, el libro, es un poco así, el libro, eh, encuentra unas cosas chistosas, pues, como digo yo, en la parte final, o sea, el libro, el libro realmente, es sobre Víctor Gaviria, pero, pero, pero no es verdad, eso, el libro es sobre ese proceso, de las películas, y entonces, se meten esas voces, de mis amigos, que, eh, que, de pronto, me doy cuenta yo, que muchas cosas, que yo pienso que son mías, son de ellos, o ellos dicen que son de ellos, jajaja, y seguramente son de ellos, pues, por ejemplo, el fotógrafo, dice muchas cosas, que yo pensé que eran mías, o por lo menos, pensé que también eran mías, y él las dice, como si fueran de la necesidad, que él las descubrió, y es posible que sea así, y Ramiro, por ejemplo, también, eh, Ramiro, o sea, eso pasa en todas las películas, cuando uno filma una película, y termina el rodaje, uno cree que por ser el director, uno tiene, digámoslo, la concepción de la película, más ajustada, a lo que realmente pasó, y cuando de pronto se reúne, con todas las personas, con los asistentes de producción, con la gente, que estuvo, digamos, en las periferias de la película, uno se da cuenta, que la película, uno fue incluso el que menos supo, de lo que pasó en la película, incluso el que menos supo, y uno ve unas cosas, las interpretó de una manera, pero no se dio cuenta, que habían sido gestadas, por otros personajes, de la película, y solamente cuando, encuentra uno, escucha todas esas voces, como que redondea, uno el sentido de la película, lo digo, por ejemplo, les digo una anécdota sencilla, cuando estábamos rodando en Sumas y Restas, la escena del cementerio, a mí me llamó mucho la atención, de que Fabio, pues el actor cierto, el que hace Gerardo, cuando abre la tapa del ataúd, no está en la película, no está en la película, pero en unas tomas anteriores, el hombre abría, y le da un beso en los labios, al hermano, al hermano, entonces yo, yo dije, qué cosa tan hermosa esto, pero qué actor tan extraordinario, qué es esto tan maravilloso, entonces yo decía, corte, entonces se levantaba el actor, pues Alberto, qué hubo, limpiándose la boca, qué hubo hermano, pero qué es esto, a mí no me han dicho, que me iban a besar aquí, yo muerto, ¿cierto? Entonces, pero Víctor, cómo es que me tienen que besar, después me enteré, que quien había dirigido, esa actuación, era Armando, que es el gaffer, que Armando, digamos, fue un pisto loco, un pisto loco verdadero, y que con nuestra amistad, digamos, lo terminó siendo un fotógrafo, y es el mejor fotógrafo, de cine que hay en Medellín, porque Rodrigo Lalinde, que es su maestro, digamos, lo vive en Bogotá, y Armando, tiene una gran, un gran, digamos, un doloroso recuerdo, en su vida, un trauma muy grande, y es que por culpa de él, mataron a un hermanito de él, por culpa de él, porque él, pues, estaba en unas guerras, digamos, con otra pandilla, él mató a una gente, de la otra pandilla, y el hermanito, que era un carnicero, una vez que llevaba un cerdo, en la espalda, lo mataron, subiendo unas escaleras, y eso es una cosa, que nunca se perdona, entonces él le dijo, a Fabio, le dijo, dale un beso en la boca, porque yo, a mi hermanito, también le di un beso en la boca, entonces, yo me di cuenta, es que, uno dirige la película, pero realmente, no entiende la película, o sea, es una multiplicidad de cosas, que ocurren extraordinarias, en donde uno apenas, tiene una escasa participación, y eso es este libro, realmente, este libro, como te decía ayer, se desfonda, este libro se desfonda, o sea, este libro, la tapa no lo, no lo apresan, realmente, porque uno se da cuenta, que, que lo que yo digo, significa otra cosa, es increíble, y por ejemplo, Ramiro Meneses, es un tipo, que yo al cabo de los años, yo lo escogí a Ramiro, después de un casting, porque una amiga, lo acercó, después a través de él, encontramos todos los, el combo, digamos, lo de los actores, de Rodrigo de No Futuro, pero después, yo no sé si lo dice él, ahí en la entrevista, pero no sé, no sé, pero él algún día me dijo, que, él me actuó a mí, todo el tiempo, apenas yo dije, yo lo miré a él, y dije, ¿será que Bob, sos el actor de la película? Necesito un actor, de estas características, un tipo triste, ensimismado, reconcentrado, y él me dice, yo cuando terminó la película, me di cuenta, que él era un tipo, súper gracioso, que era incluso, un comediante, él después fue un gran, personaje, de una comedia colombiana, que yo creo que ha sido el último comediante, de una comedia que se llamaba, si me acuerdo cómo se llamaba, Vuelo Secreto, si tuvieras el personaje que creó tan extraordinario, un comediante, entonces, ahí fue cuando yo me puse a dudar, si realmente yo conocía a Ramiro, y entonces un día, él me dijo a mí, no sé si te lo digo a ti también, de que él me había actuado a mí, todo el tiempo, de Rodrigo de No Futuro, para que yo lo escogiera, o sea que, y el libro todo es así, o sea, o sea, es realmente, un libro que tiene, una ventana por delante, y por detrás, y donde entra el aire, y sigue, y eso cambia las palabras que hay, y ese libro, realmente, como estas películas, significan muchas cosas, y, pero te agradezco mucho, que por lo menos, tú hayas tratado de precisarlo, algunas de esas cosas, y algunas de esas cosas, que significan el libro, a mí me han ayudado también, no lo he leído en orden, como te digo, algún día me voy a tomar, alguna pastilla, para quedarme, concentrado en el libro, y concentrar mi nerviosismo, de leerlo, pero, pero, lo que me, me llamó la atención, fue el hecho de que, entre otras cosas, fue el hecho de que, descubrí las cosas, incluso sobre mí, como persona, y que, de pronto, yo, yo nunca, he sabido responderme, porque, yo, en un momento dado, me, me incliné a, digámoslo, a cambiar de amigos, de un momento a otro, cierto, a salirme de la universidad, y de un momento a otro, a, a, como a plantearme, una segunda juventud, y, porque yo, yo era un hombre adulto, pues, yo tenía 30 años, cuando, cuando empecé a ser Rodrigo de No Futuro, y entonces, ¿por qué, a mí me dio por tener esa segunda juventud, con estos muchachos, que tenían 17, 18 años, y, y entonces, tú analizas ahí, hablando de la poesía, y hablando de todo, de pronto, me haces entender que, que era, que era como si, en un momento dado, yo necesitara una familia más grande, o como si, por algún motivo, hubiera, perdido mi familia, pero no físicamente, no sé por qué, y hubiera yo, de alguna manera, buscado una familia más grande, y yo nunca había entendido eso, sino cuando leí tu libro, y lo otro es que, cuando yo escribía poesía, pues, cuando escriba los primeros libros de poesía, a mí, como los poetas siempre, son muy malditos, los poetas son malditos, en el sentido de que, de que los poetas se sienten malditos, ¿cierto? Se siente muy, muy exclusivo, y tienen esa, ese síndrome de la, como un delirio, pues, de grandeza, de creerse que nadie los comprende, y que realmente tienen el secreto, del lado maldito de la vida, y yo como vengo de una familia muy sencilla, de clase media, pues, nunca comprendía muy bien eso, y, entonces, me criticaban a mí, porque yo escribía poemas sobre mis hermanos, sobre mi familia, pues, yo no tenía otra experiencia, sino, yo creo que los poetas, y cualquier persona, cualquiera puede escoger cualquier tema, y más que, y yo creo que la familia es un misterio, de todas maneras, o no, pues, la hermandad, la filialidad, la maternidad, el padre, todo, esas cuestiones son un viaje muy misterioso, de unas personas, entonces, tú me explicas ahí, me haces entender que realmente, yo había tenido una familia, que había indagado en mis poemas, y que después, precisamente por haber tenido esa familia, había estado preparado para entender lo que significaba, en los niños de la calle, no tener una familia, seguramente, si yo no hubiera tenido una familia, no los hubiera entendido, o sea, no los entendí por ser igual a ellos, sino por tener lo que ellos no tenían, y, y, y después, dices que vuelvo a escribir otros poemas, en los últimos libritos de poemas, también de mi familia, pero que ya se siente, digámoslo, ese, ese haber pasado por estos niños, que no tenían esa familia, y a ver, y que ya, eran aparentemente los mismos poemas del comienzo, pero que habían pasado por esas, por esa gran ausencia de familia, de los niños de la calle, que por lo tanto, eran otros poemas, los mismos, pero otros. En todo caso, muchas gracias por todo, y, muchas gracias por este libro, que voy a leer. Muchas gracias, Víctor. Bueno, supongo que la mayoría de los que estamos aquí, no tenemos todavía, el placer y la suerte de conocer, la nueva película de Víctor, pero podremos hacerlo, en el inminente estreno comercial, porque sumas y restas llega, a nuestras pantallas, en los próximos días, de manera que, probablemente, son solo los dos primeros largometrajes, Rodrigo D. y La Vendedora de Rosas, los que quizás, hayamos tenido ocasión de conocer. Subrayo este quizás, porque, en la práctica, imagino que, mientras que La Vendedora de Rosas, es una película, que tal vez, muchos de ustedes conozcan, Rodrigo D., la película que se va a proyectar ahora, sin embargo, es un título, completamente desconocido, en la medida en que no ha circulado, o apenas ha circulado entre nosotros, y tiene casi un carácter de estreno, y es una magnífica oportunidad para descubrirlo ahora. Y quería aprovechar, a manera de, quizás, de presentación, o introducción, de la proyección, para, no, desde luego, presentar a estas alturas, a Víctor Gaviria, ni su obra, ni muchísimo menos, pero, sí, para hacer un comentario, sobre un aspecto, que me parece, central, en relación a su obra, y que ha generado, y sigue generando, quizás, toda una serie de malentendidos, y que creo que, justo, a propósito de esta película, vale la pena subrayar. Es, bueno, lo que Ruffinelli describe, con una expresión, muy, pertinente, en su libro, como esa apetencia de realidad, que caracteriza, todo el cine, de Víctor Gaviria. Ciertamente, hay una apetencia de realidad, como principio, rector, de toda la filmografía, por lo menos, de los largometrajes, es autor, también, de un buen número, de cortometrajes, en distintos formatos, subindustriales, en vídeo, que no conozco, pero, por lo menos, en los largometrajes, y, particularmente, en estos dos trabajos, que pueden considerarse, una suerte de díptico, Rodrigo D. y la vendedora de rosas, una especie de panorama, del Medellín, de finales de los 80, de la década de los 90, una cierta crónica, en la que, pues, marginación, el mundo de la infancia, la adolescencia, marginal, de estos niños de la calle, sin familia, sin expectativas, sin futuro, el mundo de la droga, sobre todo, quizá, diría, el mundo de la soledad, aunque también haya esa amistad, que, de alguna manera, es el contrapeso, la contrapartida, de esa profunda soledad, en la que están los personajes, bueno, todo eso, efectivamente, es esa realidad, de la que nos hablan las películas, de Víctor Gaviria, pero, con mucha frecuencia, se ha utilizado esa categoría, comodín, cliché, estereotipo de neorealismo, para describir, el cine de Víctor, y creo que, es completamente inadecuado, y por otra parte, completamente injusto, traer a colación, de pronto, pues, esta categoría de neorealismo, para hablar, del cine de Víctor Gaviria, me parece que, si, algún referente, hay, puestos a, tener que establecer, alguna comparación, y, en este sentido, también estoy citando, algo que está, en el libro, de Ruffinelli, pues, tendríamos que hablar, del Buñuel de los Olvidados, en su momento, también, objeto, de esa comparación, con el neorealismo italiano, pero, si, en aquella época, pues, probablemente, era más justificado, que, se hablaba de neorealismo, porque el neorealismo, estaba en boga, porque, no había distancia, no había otra perspectiva, y, se podía justificar, hoy en día, medio siglo después, intentar, reducir, de manera simplista, el cine, que creo que, esencialmente moderno, y, por eso digo, que me parece inadecuado, e injusto, el cine, esencialmente moderno, que hace Víctor, con la categoría de neorealista, es, bastante inapropiado, ¿por qué digo esto? Porque, si conocen a Vendedora de Rosas, y si no lo van a ver ahora, en Rodrigo D, el estilo, la manera, de filmar, de Víctor, nada, tiene que ver, con aquel realismo, en primer grado, de los neorealistas, de hace ya, medio siglo, estamos ante un estilo fragmentario, ante un estilo tenso, ante un estilo nervioso, poético, con gran frecuencia, pero nunca, condescendiente, ni complaciente, con las convenciones del melodrama, cosa que sí, era habitual, en el cine, en el neorealismo italiano, no va a aparecer nunca, el melodrama, en ninguna de las películas, de Víctor Gaviria, o al menos no, en estos dos largometrajes, que conozco, sospecho que tampoco, lo hará, en sumas y restas, pero bueno, eso tendría que comprobarlo, cuando les pueda ver la película, en ese sentido, es un cine, que no hace concesiones, a el espectador, acostumbrado, a un tipo de cine fácil, es un cine, que no hace, en realidad, ningún tipo de concesiones, al espectador, es un cine, que se sumerge, en esa realidad, de una manera, que yo diría, muy coherente, con un cierto compromiso ético, que encuentro, y sé que la comparación, les va a parecer a algunos, muy chocante, en algunos, entre los otros, grandes cineastas, del cine contemporáneo, nada tiene que ver, sin duda, el cine de Víctor Gaviria, con por ejemplo, el cine de Abas, que no está a mí, sin lugar a dudas, pero sí me parece, que hay una actitud ética, frente a la realidad, que les puede unir, y es, ya cuando contabas, algunas de estas anécdotas, pues me reafirmaba, en esta idea, que me venía rondando, en la cabeza, la idea de sumergirse, en la realidad, sin ideas preconcebidas, ir a la realidad, para aprender realmente, para lavarse los ojos, y de alguna manera, filmar, para mostrar, a los espectadores, aquello que, quizá no es la verdad, con mayúscula, quizá no es la realidad, con mayúscula, pero que, es lo que tú has visto, lo que tú has vivido, cuando has ido con la cámara, y que es lo único, que tú, honestamente, crees que puedes contar, y en ese sentido, me parece que, también, voy a contar una anécdota, ya que, no va a ser tan jugosa, desde luego, como las que ellos mismos, han contado, pero me parece que, da prueba del talante, creo que, insobornable, con el que Víctor Gaviria, se enfrenta, con esta profesión, de cineasta, me parece que, en esta relación, con la realidad, más allá de, y creo que son importantes, no quiero yo, ahora, decir lo contrario, más allá de, el valor que tiene, ese recurso, a los actores naturales, que, indudablemente, es importante, pero no es, algo esencialmente, nuevo, no es algo, que se haya hecho, por primera vez, creo, que el gran mérito, de las películas, de Víctor Gaviria, no está en ser, el primero, ni el único, que lo hace, no es el qué, sino el cómo, es decir, pocas veces, obtienen los resultados, en mi opinión, como en tus películas, es, el saber aprovechar, magistralmente, esos recursos, otros lo intentan, y no obtienen esos resultados, creo que hay un segundo eje, en la relación con, es la relación con la realidad, que también es central, en las películas de Víctor, y es la relación, con los escenarios naturales, de nuevo, no es la primera vez, también, no había los realistas, que sacaban las cámaras a la calle, pero aquí, no se trata simplemente, de sacar las cámaras, a firmar a la calle, y es que las películas, de Víctor Gaviria, carecerían de todo sentido, no se pueden, ni plantear, si no es, justamente, en las calles, no, existe un concepto, de Rodrigo D, o de la vendedora de calles, si no, o de la vendedora de rosas, si no es, justamente, en esos barrios marginales, y, en las calles de Medellín, ese es el protagonista fundamental, antes incluso, de que los propios personajes, las comiencen a probar, y hay un tercer, eje, un tercer nivel, del que se habla menos, pero me parece, mucho más radical, y es lo que querría, apuntar, porque, es, algo que, en esta película, va a llamar, también, la atención, y es, la presencia, del habla natural, o el lenguaje, algo en lo que, pocos autores, han ido tan lejos, como Víctor Gaviria, estamos acostumbrados, últimamente, a encontrar, en películas latinoamericanas, o españolas, o de otros, países, cada vez más, un habla natural, o supuestamente natural, un cierto argot, un cierto alejamiento, del lenguaje neutro, al que nos tenía acostumbrado, pues, el cine, desde hace, 20, 30, 40 años, pero siempre, hay unos ciertos límites, dentro de los cuales, los cineastas, se contienen, digamos, el límite, de la comunicación, con el público, ellos, o sus productores, digamos, el límite, más allá del cual, la película, comienza a ser problemática, en la comunicación, con el público, pocos cineastas, han sido tan valientes, diría yo, de ir más allá, de ese límite, y reflejar, realmente, el habla natural, de los personajes, como, ha hecho Víctor, en, Rodrigo D, y la vendedora de rosas, yo tuve la, suerte de ver, Rodrigo D, en una fecha, relativamente temprana, cuando, con un amigo colombiano, que ha colaborado, con Casa de América, en muchas ocasiones, él está en la biblioteca de exteriores, Orlando Mora, a lo mejor, algunos conocen, me pasó la película en un VHS, y afortunadamente, tenía subtítulos en inglés, entonces, pude entender perfectamente la película, y disfrutarla, sin embargo, la vendedora de rosas, la vi durante la proyección, en el festival de San Sebastián, a lo mejor, alguno estaba allí, Víctor, sin llegar a dudas, recordará aquello, cuando la película se proyectó, en el festival de San Sebastián, los responsables, el equipo del festival, estaba muy preocupado, porque la película tenía mucho interés, había expectativas, pues entre la prensa, y los asistentes al festival, pero la preocupación era, que nadie iba a entender, absolutamente nada, de lo que se decía en la película, entonces, parece ser, si la versión que yo conozco, es cierta, que negociaron, con Víctor, la posibilidad, de que la película, se pudiera proyectar, subtitulada, porque si no, no íbamos a entender, absolutamente nada, y creo que se llevó, a un cierto consenso, Víctor, aceptó, que el primer rollo, se proyectará, subtitulado, pero solo el primer rollo, los tres primeros, los tres primeros, de siete, eran los tres primeros, o los tres primeros, una parte de la película, subtitulada, y luego ya no, porque decía, ya nos habríamos acostumbrado, y ya lo demás, lo entenderíamos, muy optimista, nos pareció, pero bueno, como no había otra opción, pues nos fuimos a ver la película, en esas condiciones, además, para facilitarnos un poco más la tarea, poco menos en el pase de prensa, se nos distribuyó, unas cuantas fotocopias, con un glosario, en el que, venían todas las palabras, del argot, con la correspondiente, traducción al español, como si, los críticos, pudiéramos estar allí, o los espectadores en general, con una internita, durante la película, mirando cada vez que algo, decían en la película, a ver, es decir, era todo verdaderamente surrealista, y esta vez, no en el sentido coloquial de la palabra, sino en el sentido estrictamente literal, por supuesto, pues no entendimos nada, ni durante los tres primeros rollos, porque no era una traducción, lo que veíamos escrito, era exactamente lo que decían los personajes, que no nos decía absolutamente nada, ni aunque lo leyéramos, y nos recordaba, pues aquellos viejos tiempos de cinéfilos, cuando íbamos a la filmoteca, a ver películas de Pudovkin en ruso, o de Mizoguchi en japonés, y aún así, la película, pues nos, el romperó y nos fascinó, de todas formas, pero, no cabe duda, y más allá de la anécdota, de que hay muy pocos cineastas, que, tengan esta osadía, o esta valentía, de ser fieles a la realidad, no en el sentido, ya de filmar en las calles, o de rodar con actores naturales, que como digo, esto quizá no es la novedad, o la originalidad, la gracia me parece está en el cómo, y en la maestría, con que Víctor lo sabe hacer, pero en este caso, me parece que el propio hecho, de ser capaz, de arriesgarse, a, digamos, hacer pender la comunicación, con el público, sobre este hilo tan delicado, pocos cineastas contemporáneos, lo han hecho, y bueno, creo que eso, me parece que es un, una señal inequívoca, de hasta que punto, pues Víctor Gaviria, es inequívocamente, uno de los cineastas, más insobornables, en el panorama contemporáneo, y bueno, pues en ese sentido, yo al menos, desde aquella proyección, en San Sebastián, le tengo un enorme respeto, me gustaría, por supuesto, que sus películas, vayan subtituladas, en inglés o en francés, o algo que yo pudiera entender, pero si no, de todas formas, las seguiré viendo, y las seguiré disfrutando, y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.